El servicio de telefonía celular está disponible por 7 dólares por mes durante 1842 minutos. ¿Cuál es el costo mensual por minuto? Y se nos pide que redondeemos la respuesta a la décima de centavo más cercana. Primero escribamos el costo mensual de la información dada. El costo mensual es de 7 dólares por 1842 minutos. Queremos encontrar el costo por minuto que se llama tasa unitaria, lo que significa que quiere que nuestro denominador sea 1 o no 1842. Y por lo tanto, para encontrar nuestra tasa unitaria, dividiremos el numerador y el denominador por 1842. Observe que para nuestro denominador tenemos 1842 dividido por 1842. Lo que nos dejará con un minuto. Y ahora encontraremos este cociente aquí para determinar el costo por minuto. Entonces tenemos 7 divididos por 1842. Entrar. Se nos pide redondear la décima de centavo más cercana. Esto está en dólares, así que redondearemos a tres decimales. ¿Qué será aproximadamente el punto 0, 0, 4? Entonces tenemos aproximadamente 0.0, 0, 4 dólares. Por minuto. Y redondeamos esto, así que cambiemos esto a un símbolo de aproximación. Normalmente esto se escribiría como cuatro décimas de centavo. Por minuto. Pero observe como nuestras unidades aquí están en dólares. Y nuestra pregunta nos pide que la ingresemos como centavos. Y debido a que hay 100 centavos en un dólar para convertir dólares a centavos, multiplicamos por 100, o mueva el punto decimal a la derecha dos lugares. Entonces esto también es igual a 0.4 centavos. Por minuto. Y esta es la respuesta que busca nuestra tarea. Entonces, el costo por minuto para el servicio telefónico es aproximadamente 0.4 centavos. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.